Pasamos al punto sexto, propuestas sobre aprobación de las fichas de la RPT correspondientes a las plazas de estabilización de empleo, aprobación de las fichas correspondientes a un puesto de psicólogo, modificación de las fichas correspondientes a los puestos de auxiliar de biblioteca, responsables de habla multisensorial, responsables de juventud y oficiales de crisis. Por este ayuntamiento se ha procedido el estudio de la relación de puestos de trabajo, comprobando la necesidad y conveniencia de la actualización de dicho documento en cuanto a determinados puestos. Puesto de arquitecto superior, puesto de monitor de juventud, puesto de monitor deportivo, dinamizador en roguada limpo, auxiliar administrativo, carpintero, albañín, limpiador, limpiadora, responsables de juventud, oficial en el telecista y responsables de la aula multisensorial. Teniendo en cuenta las descripciones de vuestro trabajo, el acto de calificación del encuestro y el estudio económico, documento todos ellos que acompañan a la presente propuesta y a la vista del informe de intervención elaborado por la secretaria interventora, en virtud de las facultades que la ley 7-1985 de base de cajón local de Conjere, se eleva al pleno propio dictamen de la comisión informativa a la siguiente propuesta. Aprobación de la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo para la modificación de las fichas relativas a los puestos citados y, segundo, notifíjese la presente resolución a los interesados, así como a las áreas de personal y tesorería, a los meninos efectos. En este caso... Es una cuestión de que esa propuesta no es correcta. No pasó por comisión informativa y habría que votar la impusión de los detenidas y, además, decir que en la documentación en la que tenemos acceso al pleno, la propuesta no estaba esta tarde, ya por ninguna, puesta para poder verla en el grupo público. Gracias. Vamos a proceder a la votación de su incursión en el orden del día. ¿Votos a favor de la incursión en el orden del día? Gracias. 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 Lamentablemente, creo que este equipo de gobierno trata con todo rigor que puede un tema como este. Ya hemos dicho muchas ocasiones que la RPT es una herramienta viva. De hecho, este equipo de gobierno no se reunió durante dos años, prácticamente todos los meses, cada 15 días mantuvo reuniones para poder hacer una revisión conjunta de toda la RPT y tratar de arreglar el desaguisado que se hizo en 2009, donde por ejemplo los monitores deportivos, curiosamente, tienen cero de puntuación. Pero por eso no, digamos, lo que es el Estado Villa que haceramos en lo queákla y lo nombró el puerto físico Ubuntu. Y eso es el rigor que el Partido Popular tenía cuando enfocado la RPT y creo en su momento, como dijo, se hizo una trabajanda tarea con cuestiones, bueno, no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Las ambiciones fueran diferentes. El planteamiento con el que se inició todo ese procedimiento al final se acabó desvirtuando, percibahçevelo. y fue derivando en otra cuestión que en principio es el monito que iba a ser y bueno, y al final como digo la Evergreen es una herramienta viva que no tiene por qué ser un café para todos que se va rebajando y se va corrigiendo y actuando en función de las necesidades y cuando se va abriendo oportuno y no hay nada de malo entre hoy leñando fichas, mañana, mañana, pasado como digo, al final es una herramienta que está ahí para eso y que hay que ir adaptándola y tratando de paliar todas aquellas cosas que se vean necesarias cuando vayan surgiendo y cuando en casos como este se vea que son necesarias y que se pueden corregir porque al final si hay algún tipo de deficiencia o se detecta algún error en alguna de ellas lo lógico es que se vayan solventando porque entiendo que ese trabajador tendrá derecho a tener la misma igualdad de oportunidades que el resto de sus compañeros en igualdad de condiciones y lo que se pretende con eso que se pueda estar más de acuerdo menos de acuerdo porque efectivamente es algo que al final cada uno lo puede ver de una manera distinta y cada uno puede hacerlo en función de sus propios intereses y mirándose su obligo y el motivo que a uno le puede parecer más cort o le parezcan peor nosotros intentamos siempre hacerlo desde lo que entendemos que es lo más justo lo que entendemos que puede ajustarse a la justicia de las cosas planteadas y de hecho estas fichas vienen negociadas por los sindicatos y si el protejal de lo no me corrige de lo que me corrige entiendo que como digo negociadas con el acuerdo de los sindicatos vienen las fichas a aprobarse aquí y no se vea que haya un equipo de los sindicatos no, 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 no hay un 90% y hay un asa por ahí y si quieren el asa pues que la secretaria que se presenta en las negociaciones pues que les hace el asa tiene la palabra el puestado de Ciudadanos si quiere interés referente al RPT recuerdo y es verdad lo que ha dicho Alberto hace 8 años cuando empezamos la verdad es que el RPT era un verdadero desastre vamos, de hecho había gente en general y personal de los sindicatos que estaban entre ellos enfrentados a raíz de ese desastroso desastroso RPT que había porque precisamente no se evaluaba de forma global a todos los trabajadores del interés nosotros nos costó dos años de trabajo poner esa RPT en condiciones y si hay que hacer modificaciones puntualmente cada vez es necesario y por la segunda más gente porque es lo que corresponde así Gracias.